Voy a cocinar algo, muy buenas tardes, claro que si para todos ustedes voy a hacer mis amigos un pollo a la primavera, pues a mi estilo, entonces por tarde vamos a tomar las pechugas de pollo, perdón, son las 10 de la mañana voy a cocinar algo, con el sal, claro que si para todos ustedes voy a hacer un sal, un pollo a la primavera, a mi estilo y pimienta, porque hay que ser primero, entonces la pimienta da un buen sal, aquí también las pechugas de pollo, vamos a poner sal, a mi siempre me gusta echarle sal, un poquito de gusto y pimienta, porque hay que ser primero, la pimienta da un buen sabor, el ajito también le da un buen sabor, a mi siempre me gusta echarle un poquito de, que se llama el jugo Maggi, yo le echo un poquito de jugo Maggi, vamos a prender la sartén, listo, entonces ya que tengo todo eso listo, disculpe la panzota, vamos a ponerle a la sartén, algo de mantequilla, porque eso es lo que le va a dar sabor, sabor rico, sabroso, vamos a ponerle un pedazo de mantequilla, que suene, que suene, y al ritmo de esa canción instrumental de jazz, que a mi me fascina el jazz, porque me relaja, aparte de la cocina me relaja también, y este, y no solamente eso, cuando uno está, este, deprimido, pues hay que buscar cosas para hacer, y que mejor que cocinar, pues si estás alegre, también, oye, y cuando no encuentras una, una paleta, pues también, una paleta de, para mover las cosas, pues, que le vamos a hacer, entonces, a mi raza de Villa Unión, a mi raza Mazatlán, a mis amigos, al club del coro, los coreanos, los coreanos, para ellos, va esta receta, con mucho cariño, bueno, ya que está, la mantequilla se está, está sonando, entonces, vamos a, a cortar un poquito el pollo, después va a agarrar sabor, ya con lo demás que le voy a usar, voy a usar, mantequilla, voy a usar, ajo, tomate, voy a usar, papa, zanahoria, entonces, vamos a empezar, vamos a ponerle ahí, como ya, algo muy importante, vamos a aplicar, vamos a aplicar la cebolla, miren que no lloro, porque me canse, de rogarle, no es cierto, vamos a ver, me canse de decirle, que yo sin ella, de pena duero, y que viva México, señores, vamos a ponerle la raza allá, por, por Mazatlán, por Villa Hollywood, saludos, a mis amigos, a Leverardo, al Oscar, que están de artistas, cantando por allá, se les quiere mucho, a la Yamel, a la Chelo, a la Doris, a, a, a la Yolandita, a, a la Dalila, que siempre está contenta, oye, 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 me salió hablando cubano, yo aquí, vamos a echarle cebollita aquí, bien picadita, porque, a mi gente de Miami, también, oye, a la Pukis, se me olvidó, a la Pukis, también a la Pukis, a la Chayito, mi comadre, digo, mi comadre, no, mi madrina, también a la Chayito, bueno, mientras se está haciendo esto, yo voy a agarrar unos tomates, lo voy a picar, lo voy a quitar, lo voy a quitar los lejos, porque ya se me empañaron, oye, hoy empieza el Ultra aquí, oye, la fiesta va a estar buena, puro desmadre, bueno, invito a todos, a que me escriban, a que me manden mensajitos, los quiero, ahí está, tomatito, hace una salsita ahí, y lo voy a poner ahí, en la licuadora, nada más y nada menos, que la Ninja, un poquito de cebolla, yo le voy a poner, algo que me gusta mucho, no puede faltar, tu consomé de pollo, que te vaya muy bien, con tu disco, con tu nuevo disco, de que estás promocionando donde el futuro ya por mi unión para el pari que tenemos previsto permítanme Vamos a ver como se esta haciendo esto La voy a bajar a la llama porque Oye esto esta quedando Y huele Delicioso Ahí va Yo se que no pueden venir Estan por allá Y este bueno pues Que manera de invitarlos a comer Que traerlos aqui A mi cocina Bueno Los deberia de traer a que me ayudaran a limpiar Porque estoy Haciendo un cochinero Para todo algo muy importante El ajito Ahí va Que se cocine Y vamos a picar la papa En cuadrito Y vamos a picar Ahora lo voy a invitar a que vean Un poquito De como Se va cocinando A mi me gusta que se sienta la papa Y vamos a picar A mi me gusta que se sienta la papa Y vamos a picar Un colorcito Y lo voy a enseñar A ver A ver si se puede ver con esto Y de este lado Ves Y ahora del otro lado Porque tengo dos cámaras Ahora Y ahora soy solo Para que vean que todos están vivos Y esto Claro Se lo hago Ahí está Ahora Para este lado Mira Lo malo Es que después Eso queda Un cochinero